Amablemente la doctora Isa y el instituto nos abren las puertas. Comenzaremos con la intervención de la maestra Blanca Lilia Ibarra. Les pido a los ponentes si su intervención podría ser de 20 minutos. Entramos también a la sesión de preguntas y respuestas por si alguien gusta formular alguna. La maestra Blanca Lilia Ibarra Cadena es licenciada en Ciencias de la Comunicación y maestra en Administración Pública por el Instituto de Administración Pública de Puebla. Cuenta con estudios de maestría en Gobierno y Administración por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ha sido profesora de la carrera de Comunicación en instituciones como la Universidad de las Américas Puebla, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Puebla. Fue directora de Información de Medios Estatales en la Presidencia de la República. Actualmente desempeña el cargo de comisionada propietaria de la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla. Además de desempeñar el cargo de coordinadora de la Región Centro de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública, conocida como COMAI. Les damos la palabra, maestra, por favor. Gracias, Ulises. Muy buenas tardes. Es un gusto compartir con conocedores y expertos en la materia esta mesa de diálogo y algunas reflexiones sobre un tema importante que creo yo debemos analizar desde diferentes puntos de vista. Agradezco a Isa Luna la invitación para participar y desde luego me complace también estar en esta mesa compartiendo este diálogo con Pepe Roldán, con Miguel Castillo y desde luego con Ulises. Y bueno, hablar de los dilemas en la revisión de los recursos de los órganos estatales sin duda nos lleva a partir de un tema que tiene que ver con las grandes asimetrías que existen a lo largo y ancho de todo el país en materia de obligaciones de transparencia. Requisitos de acceso a la información, procedimientos de acceso, procedimientos para la revisión de los recursos, clasificación de la información, sanciones y medidas de apremio, que en su conjunto brindan una visión global de las principales diferencias, debilidades y similitudes del marco normativo en transparencia. Es decir, nos enfrentamos a un régimen jurídico desigual dependiendo del lugar donde hagamos la solicitud de información y según donde presentemos nuestra inconformidad. De ahí que existe una gran heterogeneidad en los plazos y requisitos que tienen los órganos garantes a nivel federal y los estatales, para presentar las impugnaciones e inconformidades de estos recursos, que lo mismo sucede en cuanto a los tiempos para resolverlos, que van desde los 10 días hasta los 50, así como en las prórrogas o ampliaciones para generar las resoluciones. Como puede observarse en el análisis del régimen de transparencia realizado por el IFAI, no en todos los estados los comisionados son ponentes, pues en varias entidades los recursos son sustanciados por las áreas jurídicas. También existen diferencias en los plazos para cumplir las resoluciones, ya que hay desde que no establece un tiempo específico hasta un periodo de 15 días hábiles, por ejemplo, en Veracruz, o 30 días en el caso del Inegi. Algunas leyes estatales también no establecen plazos para que se dé cumplimiento el resolutivo. Ahora bien, ¿qué expectativas podemos tener con respecto a la última reforma constitucional, que para el tema que nos ocupa prevé dos nuevas facultades al órgano garante federal? Empecemos haciendo algunas reflexiones, si me lo permiten, de manera personal, sobre la facultad de revisión. Es decir, que el órgano garante federal fungirá como segunda instancia en cuanto a los recursos que interpongan las personas respecto a las resoluciones de los órganos garantes estatales y del Distrito Federal. Por un lado, algunos colegas de distintos estados del país que hoy están aquí presentes y a quienes les damos la bienvenida, consideran que esto pone en tela de juicio la independencia, la capacidad y o la imparcialidad de los órganos garantes locales, al convertirse el IFAI en un órgano revisor de las resoluciones de estos. Esto, a decir de algunos, podría generar una imagen negativa y de debilidad institucional de los propios órganos garantes ante la ciudadanía, reforzando la idea de que en los estados no siempre se actúa con verticalidad. Sin embargo, habría que analizar aquellos organismos en donde hay una aparente sumisión hacia la autoridad y las resoluciones ni generan confianza ciudadana ni favorecen la entrega de la información que corresponde. Un aspecto que no debemos dejar de lado es que en esta reforma, sin duda, se obligará a que los órganos garantes de las entidades federativas emitan resoluciones con estricto apego a los principios y bases que se plasmaron en nuestra Carta Magna. Del mismo modo, exigirá de manera inherente que las resoluciones sean de mejor calidad en el entendido que puede evidenciar deficiencias en el estudio y análisis que se hagan. Esto conlleva a que los organismos de transparencia estén obligados a impulsar, por un lado, la profesionalización de su personal y la especialización de sus integrantes. Por su parte, para algunos sujetos obligados locales, la segunda instancia resultará también una limitante para negar la entrega de información, principalmente para aquellos que lo hacen de manera sistemática, sin fundamentación ni motivación sólidas. Este aspecto, sin duda, será en beneficio de la ciudadanía. También se volverá más complejo, para algunas autoridades, tratar de someter a los órganos garantes locales como estrategia para evadir sus obligaciones de acceso a la información. Otro aspecto a destacar es que al crear una segunda instancia para la defensa del derecho de acceso, el procedimiento mantiene su esencia ciudadana, ya que hasta el momento, el único camino que tenía un ciudadano para inconformarse con las resoluciones de los órganos garantes era el juicio de amparo, lo que podría desalentar la defensa de los individuos al requerir contar con conocimientos jurídicos específicos o bien la contratación de un abogado. Dicha circunstancia representa un gasto para el solicitante para que pueda ser debidamente representado ante la autoridad jurisdiccional competente. Derivado de lo anterior, la pretensión de la reforma constitucional es proveer a los solicitantes de un medio de defensa apegado al derecho de acceso a la información pública, mismo que per se evoca rapidez y celeridad en la obtención de la información. Como sabemos, el procedimiento del juicio de amparo requiere de términos procesales, mismos que llevan un tiempo relativamente excesivo para cumplirlos, cuando desde un principio, la pretensión del solicitante era obtener la información bajo los principios de expeditez y gratuidad, y en contrasentido, al llegar un amparo se requiere de tiempo y dinero. Asimismo, el hecho de que sea una sola autoridad la que resuelva los recursos de revisión en segunda instancia resulta conveniente para establecer criterios homogéneos en el país y no abrir una gama de posibilidades en la interpretación del derecho de acceso a la información. Vas a recordar la derogada Ley de Transparencia de Puebla, de mi Estado, en donde permitía la existencia de diversos órganos garantes por cada sujeto obligado, lo que suponía una diversidad de criterios en la interpretación y en la aplicación del derecho. Es menester que las leyes locales sean alineadas con la ley general que en su momento se apruebe para evitar criterios diferentes sobre temas iguales. De la misma manera, la ley general deberá establecer claramente los alcances de las resoluciones que emite el Instituto como segunda instancia, principalmente en lo referente a las responsabilidades, sanciones y, en su caso, medidas de apremio. Asimismo, deberán alinearse las leyes federales y estatales necesarias para que las resoluciones del Instituto sean cumplidas a cabalidad. Sobra decir que el organismo federal deberá en todo momento guardar la debida independencia de cualquier ente gubernamental, emitiendo sus resoluciones con estricto apego a derecho y evitando que los asuntos a su cargo se vean influenciados por cuestiones políticas y ajenas al ejercicio del derecho. Sin duda, esta reforma apoyaría a que las personas tengan la seguridad que desde Aguascalientes a Zacatecas, es decir, en todo el país, cuenten con una debida e igualitaria protección de su derecho a la información. Dicho de otra manera, paulatinamente, irán desapareciendo órganos garantes a modo y prevalecerán órganos garantes comprometidos con este derecho fundamental. Cabe señalar que al momento en que el órgano garante federal vaya estableciendo directrices de interpretación, resultará más sencillo a los órganos locales emitir resoluciones. De igual manera, sería fundamental contar con un compendio de criterios de jurisprudencia en materia de acceso a la información emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como criterios internacionales de las Cortes Interamericana y la Europea de Derechos Humanos en la materia del derecho de acceso, al igual que criterios de interpretación o resolución que hayan emitido los órganos locales y los órganos autónomos federales, estos últimos que sirvan de referencia a los institutos o comisiones locales. En cuanto a la Facultad de Atracción, la segunda de las nuevas facultades del órgano garante federal será que de oficio o a petición fundada del órgano garante local, podrá conocer de los recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten. Desde un punto de vista jurídico y atendiendo el aspecto etimológico, puede decirse que la Facultad de Atracción es la aptitud o poder legal para que un órgano jurisdiccional atraiga hacia sí la resolución de un juicio. Esta facultad, con la que se dota al Instituto Federal, resulta aún más trascendente y delicada, toda vez que en la anterior el Instituto se convierte en órgano revisor de las resoluciones emitidas por los órganos estatales ante una impugnación formal de un solicitante. Sin embargo, en este caso, el Instituto contará con potestad para conocer de un recurso de revisión del ámbito local que considere relevante o bien podrá conocer de algún asunto que así se lo solicite el órgano garante respectivo. Ante esto, es importante señalar algunos aspectos. Creo que deberá establecerse un parámetro o una base sobre la cual pueda radicar la importancia de un asunto porque de lo contrario a consideración del Instituto cualquier asunto podría revestir relevancia aunque no la tenga del todo o bien puede considerarlo no relevante aunque sí lo sea. En esta facultad, el Instituto Federal deberá ser muy cuidadoso para que esa facultad de atracción no sea utilizada con tintes políticos o se pueda confundir con ellos. Otro reto, lo representa el establecimiento del mecanismo que habrá de implementarse para la identificación, estudio y valoración de los asuntos relevantes sobre los cuales el Instituto ejerza su facultad de atracción. Ahora bien, cuando el órgano garante sea el que solicite que el Instituto atraiga un asunto, éste deberá motivar su negativa en el caso de que sea ésta su determinación en virtud de que no puede formar parte de ésta intereses ajenos al derecho a la información. Los órganos garantes también deberán ser cuidadosos al solicitar la atracción del Instituto, ya que solicitudes repetidas pueden considerarse como un medio para evadir sus responsabilidades y obligaciones como órgano garante y depositar en otro tal responsabilidad. La ley general deberá ser muy específica también en los alcances de las resoluciones del Instituto y los medios con los que cuente para su cumplimiento previniendo que éstas pudieran resultar ineficaces. La estructura del Instituto deberá ser lo suficientemente robusta y especializada no sólo para soportar la carga de trabajo que requiere el conocer de los asuntos de todos los sujetos obligados de la ley federal, los de segunda instancia de todos los órganos garantes locales, así como la facultad de atracción de recursos de revisión de los mismos organismos locales. Al igual que en el caso de la segunda instancia, el Instituto tendrá en la diversidad de leyes y disposiciones estatales administrativas su principal limitante para establecer criterios uniformes en la resolución de los asuntos a su cargo. Frente a todo el anterior, es necesario que en la ley general se establezcan con claridad criterios y mecanismos por los cuales el órgano garante federal podrá identificar los recursos de revisión presentados ante los órganos locales que conlleven un interés o trascendencia para ser conocidos. Algunos ejemplos podrían ser temas de defensa del patrimonio histórico, sobre protección del medio ambiente, violaciones graves a los derechos humanos, aquellos de alto impacto social o aquellos que involucren recursos federales de seguridad pública, entre otros. Si hubiese un solo sistema electrónico de gestión de solicitudes de información en todo el país, será factible un monitoreo e identificación de estos temas, aunque tampoco sería tan sencillo por el volumen de solicitudes y recursos de inconformidad que es creciente. Otra posibilidad presupone que el órgano garante local continuamente esté reportando al órgano federal los recursos de revisión que ha recibido, pero dicha circunstancia pareciera que nuevamente rompería el plano de igualdad cayendo en una aparente subordinación. Por otro lado, respecto a que sea el propio órgano garante local quien solicite al federal que conozca de un asunto, deberán establecerse reglas del juego y bases que lo determinen, como lo refiere la reforma constitucional que dice que el recurso de revisión por su interés o trascendencia así lo ameriten. Al respecto, resulta pertinente referirnos al artículo 14 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos que señala la facultad de atracción a que se refiere el artículo 60 de la ley podrá ejercerse cuando se trate de una presunta violación a derechos humanos que por su naturaleza trasciende el interés de la entidad federativa e incide en la opinión pública nacional siempre y cuando la naturaleza del asunto resulte de especial gravedad. Dicha condicionante invita a reflexionar cuáles son entonces los casos de interés o trascendencia que refieren la reforma. Definitivamente son conceptos que deberán ser acompañados de criterios y lineamientos claros a efecto de no dejar un margen discrecional en la interpretación de dichas imprecisiones. De manera general resulta más complejo de lo que parece esta nueva facultad misma que no debe ser tomada a la ligera toda vez que como la segunda instancia pareciera que hay una aparente vulneración a la esfera de competencia de los estados infiriéndose que denosta incapacidad por parte de los órganos garantes locales para emitir una certera e imparcial resolución. Frente a todo ello lo importante es hoy fortalecer las capacidades institucionales de todos los organismos unir esfuerzos generar sinergias crear conciencia social e institucional para así lograr construir un sistema nacional de transparencia. Muchas gracias. Muchas gracias maestra. Le cedemos la palabra al doctor José Rodal Chopin. Es doctor de Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una maestría en Derecho Económico por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es profesor investigador titular de la División de Administración Pública del Centro de Investigaciones y Docencia Económica CIDE. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con ACIP nivel 2. Actualmente imparte las clases de Derecho y Políticas Públicas en la maestría de Administración y Políticas Públicas del CIDE. Entre sus publicaciones se encuentran las más recientes El Futuro del IFAI Consideraciones sobre la Autonomía Constitucional y Transparencias y Órganos Reguladores. Por favor maestro Chopin. Muchas gracias por la presentación. Al igual que la comisionada Blanca Lilia Ibarra me siento muy honrado de estar compartiendo esta mesa con los tres colegas ellos y expertos en el tema y con ustedes en esto que es el nuevo escenario y la nueva etapa o época de la transparencia y el acceso a la información. Quiero partir de la última expresión de la comisionada Blanca Lilia. Cuando tenemos enfrente el tema de los recursos que son atraídos o bien que son presentados ante el IFAI creo que tenemos que pensar en términos de sistema nacional de transparencia y acceso a la información. Creo que si pensamos en términos de sistema podríamos darle al menos desde mi perspectiva la parte que en ese sistema le correspondería a esta atribución llamémosla así extraordinaria del IFAI y por qué a ver primero quiero establecer un punto de partida creo que el IFAI no es un tribunal ni va a conocer como un tribunal de segunda instancia aquello de lo que conozcan o bien que por razones se ha traído por el IFAI y a ver por qué porque la lógica de la transparencia y el acceso a la información va mucho más allá de resolver litis o conflictos declarados entre dos o más partes tiene que ver con algo que llamaríamos la transparencia y el acceso a la información como un tema de interés público es decir el sistema de acceso a la información y transparencia tiene por supuesto una parte que podemos individualizar en derechos de una persona pero va más allá es decir puede haber una obligación de acceder o de dar a conocer una información inclusive cuando no tengamos a un sujeto identificado o identificable que sea el solicitante de esa información el hecho de que cuando estamos en las discusiones de transparencia de la información no solamente lo veamos de esta perspectiva sino de la perspectiva que también tiene su propia problemática de gobierno abierto y de datos abiertos tiene que ver con esto en la medida que se considera que en el sistema de ejercicio gubernamental el hecho de que haya información abierta el hecho de que haya un gobierno abierto y el que sea mucho más relevante la obligación de dar la información independientemente de quien la pida y para que la pida se ve como algo valioso para mejorar el funcionamiento de las instituciones públicas y el funcionamiento de las instituciones públicas y aquí recurriré a un ilustre patriarca del neoconstitucionalismo tiene que ver con el principal derecho humano que es el derecho humano a un buen estado si tenemos un buen estado tenemos mejores derechos porque se requiere de un conjunto de instituciones que funcione adecuadamente y esto me lleva a otro tema nos centramos por naturalezas propias de la discusión en los órganos garantes y esto tiene un riesgo de perder de vista que lo central para disfrutar y tener un buen sistema de derechos reside en aquellos que gestionan y que administran la información en su primera instancia en su instancia más inmediata y ordinaria es decir el principal instrumento de garantía de los derechos reside en que los sujetos obligados funcionen adecuadamente y tengan marcos certeros de lo que es la información pública que deben dar obligatoriamente los criterios de información reservada o de información confidencial el sistema de información debe ser parte de las rutinas cotidianas para que los instrumentos de garantía secundaria órganos garantes de la información funcionen como un sistema remedial de esto que debiera ser un funcionamiento cotidiano ordinario parte de las prácticas rutinarias de la administración y por tanto minimizar la intervención de los órganos garantes entonces ahí está un primer tema ahora los órganos garantes como su nombre lo indica son estas garantías secundarias que no solamente tienen que remediar aquellos casos que por goteo les vayan llegando a través de los recursos o en el caso ahora de esta segunda instancia les lleguen tiene que ver también en cómo estos órganos particularmente el IFAI en otras funciones que ya no son las de órgano revisor sino como coordinador líder de la política pública del sistema de transparencia va armando una diversidad de iniciativas y una diversidad de esfuerzos institucionales para remediar precisamente aquello que debe funcionar bien y que es cómo funcionan en los sujetos obligados les plantearé un ejemplo y aquellos que me han escuchado perdón por la reiteración si revisamos el informe del IFAI anualmente podemos encontrar información tal como que uno de los principales clientes del IFAI es el seguro social ocupa ahí por el 15% del total de recursos de revisión y recurrentemente el problema del seguro social tiene que ver con la información relativa a pensiones o a ciertas cuestiones que tienen que ver con los derechohabientes y recurrentemente tiende a aumentar y por tanto eso ocupa una buena cantidad de los esfuerzos de los gastos y demás y entonces es cómo la información que tiene el IFAI que ya no es que surge del conjunto de aquellos recursos que revisa puede utilizarse inteligentemente y ahí yo creo que el concepto de inteligencia institucional es clave para resolver el problema que lo origina entonces si esa información es útil para resolver el problema de que seguramente tiene un problema de gestión administrativa en el seguro social probablemente en el siguiente año veamos disminuido esa recurrencia ¿por qué? porque hemos aprovechado la información para resolver el problema y por tanto que eso no sea algo que nos acumula en los órganos de información y forma parte de la solución de los mecanismos rutinarios de administración entonces yo creo que ahí está una de las claves del sistema de pensar en esto como un sistema y por supuesto eso no es propio de un tribunal eso es propio de un órgano que no solamente resuelve bajo las reglas del procedimiento administrativo sino que es capaz de pensar en términos de sistema y arreglar los problemas que tenemos y por supuesto yo creo que el tema de cómo va a resolver los recursos de revisión que a su vez se presentan por inconformidades ante los órganos locales o su capacidad de atracción tiene que ver con esta idea del sistema que hay desconfianza y que eso orilló a esta reforma constitucional yo creo que sí ¿no? que hay sospecha en que haya recurrentemente y por supuesto no hay asimetrías en los órganos y en eso yo simplemente recogería lo dicho por la comisionada digamos el sistema sería parte de lo que no sería o no hubiese sido deseable es decir lo deseable es que no se hubiese dado esta reforma porque no existe sospecha y por tanto no hubiese existido un sistema remedial de revisión de los órganos locales pero está y entonces ahí ya el tema del 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 atrincheramiento argumentando la autonomía de las entidades federativas ya pasó a la historia ¿no? entonces ahora tenemos que verlo como un sistema en donde tendremos que ir estableciendo también como nación como país un sistema en el cual tengamos algo que nos funcione y que nos dé buenos resultados sociales y ahí seguiría con el tema de cuáles son las funciones del IFAI yo creo que el IFAI y esta es una cuestión que a veces por centrarnos en el modelo judicialista de garantía perdemos de vista en la administración si el IFAI es capaz de ir estableciendo una doctrina a través de sus decisiones de aquellos datos que tienen que ser reservados o donde haya duda aquellas cuestiones que tienen que ser confidenciales cuando haya duda y a través de los criterios y ahí simplemente estableciendo un contraste el hecho de que tengamos conceptos jurídicos indeterminados como los asuntos de importancia o trascendencia son cuestiones que tienen que ser decididas en el arbitrio en las capacidades de interpretación y concreción de los casos es decir en las facultades discrecionales del IFAI y aquí el tema no es el problema no es que tenga facultades discrecionales la cuestión está en cómo va moderando y modulando la facultad discrecional porque es inevitable que tengamos estos conceptos ambiguos porque tienen que ser precisados en el tiempo en la dinamicidad de los fenómenos sociales por supuesto también en la flexibilidad que tiene que tener el sistema lo relevante es cómo vamos teniendo criterios consistentes en el mismo IFAI que pudieran ser la doctrina que a su vez va siendo asimilada por el resto o por los órganos locales y tomada en cuenta pero también cómo se permite el juego de la posibilidad de cambios pero que tienen que ser cambios racionales razonables argumentados y justificados y ahí al menos en los proyectos de ley que en este momento andan circulando creo que hace falta esa pieza la necesidad de establecer un sistema de precedentes y que tendrá que liderar el IFAI y yo creo que los institutos locales también tienen que crear su sistema de precedentes porque eso va dando un corpus más o menos compartido que establece certidumbre no solamente para sujetos que dan la petición sino también para los sujetos obligados y por tanto yo creo que eso nos va ayudando a crear una cultura de la información y este es otro elemento central y ahí precisamente está en cómo va dotando de sentido estos conceptos de la importancia la trascendencia la relevancia al seno de la administración y terminaré con un último punto la intervención del IFAI en su carácter de revisor de los institutos locales va a competir con el sistema de amparo y ahí me parece que la comisión ha hecho una extraordinaria exposición de cuáles son algunos de los puntos pero finalmente va a establecer un sistema de competencia entonces y es una parte estratégica es decir si los solicitantes o bien aquellos que se vean en el caso en el caso de los sujetos obligados hay un tema particular porque también hay una simetría y los nuevos sujetos obligados particularmente los sindicatos y los partidos todavía está por verse si tiene el mismo tratamiento que los sujetos obligados a autoridades públicas o órganos públicos o bien cuando hablamos de derechos tiene una situación peculiar pero bueno eso lo dejaré un poco al margen pero si yo soy sujeto que está beneficiario titular del derecho en mi decisión es ¿qué me da o qué no me da si me voy al IFAI o me voy al juez de distrito en un amparo indirecto? efectivamente el tema de los costos es central si establecemos un sistema de revisión expedito fácil sin costos es extraordinariamente tiene muchas ventajas pero tiene una limitación es decir si mi estrategia está en cuestionar la constitucionalidad de una ley y el IFAI tiene limitaciones por ejemplo para desaplicar la ley y ahí el tema de control difuso y convencionalidad tiene por sí mismo y no me voy a meter pero lo dejo anunciado entonces estratégicamente dado que lo que busco es imponer la validez constitucional de una ley que es la que puede tener en el escenario como el obstáculo para hacer valer no solamente el derecho sino a lo mejor estoy jugando algo más que el derecho y tiene que ver con un fin en donde busque la inconstitucionalidad de una ley entonces tendré que ver al poder judicial y estos van a ser parte de los dilemas que vamos a tener ahí en medio de la discusión entonces yo me dejaría dejaría mi disposición acá pensando que estos pueden ser algunos de los puntos problemáticos en el sistema muchas gracias muchas gracias doctor le cedemos la palabra al maestro Miguel Castillo Martínez que es licenciado en derecho egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán cuenta con maestría en derecho corporativo por la Universidad de Anáhuac Mayab durante 18 años desarrolló la actividad de analista y comunicador en diversos medios de comunicación locales y nacionales fue maestro titular de diversas cátedras jurídicas en la Universidad Mesoamericana de San Agustín y en la Universidad de Anáhuac Mayab desempeñó el cargo de consejero presidente del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán fue integrante de la Comisión de Comunicación Social de la Comunicación Jurídica y de la Comisión de Indicadores además de ser coordinador de la Región Sur de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública Comaip y es autor del libro Comaip 10 años construyendo el derecho de acceso a la información por favor muchas gracias bueno pues muchísimas gracias a todos por supuesto hago extensivo igual que mis compañeros el agradecimiento a Isaluna y al Instituto de Investigaciones Jurídicas por permitirnos compartir nuestras experiencias sobre los dilemas en los recursos de revisión respecto a la reforma constitucional por supuesto saludo a mis dos colegas Blanca Lilia y Pepe Roldán con quien me me honra mucho compartir esta mesa y por supuesto saludo a mis ex colegas de institutos de órganos garantes de la transparencia Agustín Raúl y todos los que veo por acá que han sido grandes amigos en este viaje llamado acceso a la información y que hemos estado construyendo los últimos cinco años yo voy a empezar a polemizar un poco pero pues es mi parte es mi manera de ser y yo voy a empezar tratando de romper algunos mitos de lo que se ha hablado aquí a lo mejor no voy a ser muy técnico pero voy a entrar a un punto central de lo que en mi experiencia como comisionado he vivido hay dos grandes mitos de la reforma de transparencia nacional que son los siguientes uno los recursos de inconformidad que los ciudadanos presentan en los estados no son a favor de los ciudadanos eso es mentira en los estudios que han hecho las métricas del SIDE y otras métricas dicen que nueve de cada diez resoluciones de los órganos garantes de los estados le dan la resolución a favor del ciudadano por lo tanto no es cierto que los órganos garantes resuelvan mal a lo mejor técnica jurídica y otro tipo de cosas pero finalmente el ciudadano cuando se le da la razón el problema ya es con el sujeto obligado no estamos hablando de una segunda instancia entonces la reforma no es consecuencia de que los órganos resuelvan mal ese es el primer mito el segundo que los órganos garantes de transparencia de los estados somos tapaderas de los gobiernos también es un mito por si cada nueve de cada diez resoluciones los órganos garantes los hacemos a favor del ciudadano donde está la tapadera de los órganos locales en favor de los gobiernos es verdad que hay resoluciones polémicas es verdad que hay estados que han tenido resoluciones polémicas pero no es la generalidad por eso quiero empezar rompiendo estos dos mitos porque la reforma nacional de transparencia que hoy estamos viviendo no tiene que ver con esto tiene que ver con algo a lo que me voy a referir más adelante que es la construcción de un sistema nacional de transparencia por la problemática que hemos tenido en los estados en la interpretación de cómo debe de ejercerse el derecho de acceso a la información que no es lo mismo que pensar que no se está cumpliendo con ser órganos garantes del derecho de acceso a la información hay sus excepciones sí ha habido problemas es verdad pero no es lo general el otro tema que me parece importante es tratar de establecer por qué llegamos a la discusión de los recursos cuando la discusión se tendría que centrar en que los sujetos obligados le entreguen la información al ciudadano no que el ciudadano esté recurriendo las negativas del acceso a la información y hoy particularmente pareciera que toda la reforma tiene que ver con los recursos de revisión e inconformidad cuando en realidad la reforma entra a una preocupación central mucho más profunda que es no tenemos un sistema nacional de transparencia para ejercer un sistema de acceso a la información homólogo en todo el país si ustedes hacen un ejercicio de hacer una solicitud de información en Yucatán otra en Baja California otra en Jalisco y otra en Michoacán por poner cuatro estados se van a dar cuenta de la diversidad de criterios que hay solamente para tramitar la solicitud de información ya no estoy hablando del proceso de recurrirlas ni me estoy metiendo al proceso de si es obligación de oficio o no si la información está disponible o no y cuánto tiempo tienen las unidades administrativas para llegar la información a la unidad que va a entregar la información el problema del acceso a la información radica en que construimos un sistema diverso en cada estado de la república que nos lleva a una problemática general nos creó una realidad que el derecho de acceso a la información no se ejerce igual en el distrito federal que en cualquier otra entidad federativa que los focos de atención del ejercicio de acceso a la información son diferentes de acuerdo a los controles políticos en los estados y que los recursos son un mecanismo por medio del cual el ciudadano se inconforma pero no siempre esa inconformidad va aparejada a la inconformidad de la falta de acceso a la información pública la inconformidad tiene que ver con retar al sistema garante a ver si está cumpliendo con sus funciones y les voy a poner un ejemplo muy sencillo en yucatán todavía el año pasado tuvimos por primera vez un récord de recursos de inconformidad tuvimos casi 800 recursos de inconformidad que comparados con los 8 mil que tuvo el ifai no es nada pero para yucatán un estado de 2 millones de habitantes tener 800 recursos de inconformidad es una barbaridad bueno pues de esos 800 recursos 400 fueron de 3 ciudadanos contra un mismo sujeto obligado y en la mayoría de los casos eran no por negativa de entrega de información sino porque no les gustó la modalidad en como les entregaban la información el mecanismo que el instituto tuvo que echar a andar para cumplir con resolver 400 recursos es verdaderamente un problema técnico es decir no es el problema el ejercicio de acceso a la información sino es a veces un juego político de retar al sistema ¿a qué quiero llegar con esto? la problemática en materia de resoluciones en los estados pasa por un problema de falta de profesionalización en los órganos garantes en muchos órganos garantes la llegada de comisionados trae como consecuencia cambios en las direcciones cambios en los auxiliares cambios en el personal que lleva 3 o 4 años capacitados no hay un servicio civil de carrera que permita construir una base de personal capacitado para hacer el trabajo luego entonces esa problemática nos genera deficiencias en las resoluciones y nos genera por supuesto sospechosismo porque no están debidamente fundadas y motivadas en derecho yo he sostenido en muchos foros que mi gran preocupación en el tema de acceso a la información pública radica en que lo estamos volviendo un sistema legalista y no un sistema garantista estamos muy preocupados por el procedimiento y muy poco preocupados por la construcción de un sistema nacional que nos lleve a la publicación de la información que le genere al ciudadano certeza y no necesidad de ir a recursos de inconformidad y voy a poner aquí el ejemplo que nos pusieron en la semana de transparencia la gente del tribunal federal electoral me acuerdo muy bien cuando salvador nava decía nosotros en el 2012 creo que hablaba del 2012 tuvimos 246 solicitudes de información en el trife y solamente 8 recursos de inconformidad y me acuerdo de los números porque me llamó mucho la atención y dijo en contrasentido tuvimos más de 3 millones de descargas de documentos en los portales de internet del tribunal esto que quiere decir que preocupados por la resolución los recursos la legalidad de los recursos las segundas instancias nos estamos olvidando de construir un sistema de transparencia proactiva en donde los sujetos obligados se entiendan que la información pública y el acceso a la información pública construye una nueva relación con la sociedad y por eso la ley general no tiene que ser una ley derivada nada más de procedimientos jurídicos tiene que ser una ley que establezca un sistema nacional de transparencia para que los sujetos obligados entiendan que la información pública que está en los portales de internet le quita problemas al sujeto obligado tiempo y dinero que no tienen los sujetos obligados y que muchas veces las negativas de información lo que generan son una percepción errónea de un sistema de transparencia que hemos ido construyendo además con mucha mucha fortaleza muy robusto pero que no hemos logrado permear a la sociedad la credibilidad de este sistema y aquí es donde llego al dilema de los recursos ¿cuáles son las grandes áreas de oportunidad que nos da esta reforma? primero nos da la gran oportunidad de crear una ley general de transparencia ha sido una gran discusión de quienes hemos sido comisionados en los estados de la república que necesitamos un piso mínimo de transparencia para poder subir el estándar en los sujetos obligados no puede ser que tengamos obligaciones de oficio diferentes en Puebla que en Yucatán que en Tlaxcala que en Coahuila no puede ser que lo que es obligación pública de oficio en un estado en otro no sea ni siquiera información pública no puede ser que sigamos discutiendo si los gastos de representación son viáticos o no son viáticos y este es un problema real en algunos sujetos obligados en algunos estados de la república el otra gran área de oportunidad es mejorar el trabajo jurídico en base a la profesionalización de carrera de nuestros funcionarios públicos en Yucatán hicimos un enorme esfuerzo por construir un estándar de competencias laborales para darle certeza al sujeto obligado y al ciudadano de que quien atiende tu solicitud de información tiene las competencias mínimas para hacer el trabajo es decir certificar a esas personas que reciben todos los días la información y que recaban de los sujetos obligados la información pública y saber que ese individuo cuando menos sabe lo que está haciendo la realidad de los municipios de este país es que en la mayoría de los municipios entra a trabajar a la unidad de transparencia la persona que no tiene ni idea ni siquiera de que es la transparencia y cada tres años hay que ir a capacitar al nuevo que puso el alcalde porque creen que ese es el policía que les cuida la casa no el que le va a dar información al ciudadano y esta realidad la tenemos que cambiar en una ley general donde obliguemos a que esos personas ese personal tenga capacitación ese personal tenga las capacidades podamos establecer una norma para certificarlos y busquemos subir el estándar de carrera de los órganos garantes de transparencia la otra cuestión es la construcción de criterios nacionales no puede ser que siga habiendo estados donde la cuenta pública es privada no puede ser que siga habiendo estados en donde las nóminas tengan que aparecer sin nombre no podemos seguir viendo estados donde los viáticos serán generales y no digamos divididos como los gastaron los funcionarios públicos es decir los estándaros de criterios nacionales tendrían que establecer cómo se van a presentar las obligaciones públicas de oficio en qué tipo de formatos estandarizar los formatos y facilitarle al ciudadano el acceso a la información pública yo no coincido con Pepe y aquí voy a a decirlo en que la segunda instancia del IFAI va a competir con el sistema de amparo cuando se empezó a construir la segunda instancia si ustedes nos preguntaban a los consejeros de los órganos locales si nos gustaba que el IFAI fuera a revisar nuestras resoluciones y nos fuera a enmendar la plana pues la respuesta era no éramos finalmente reyes en nuestro feudo éramos una última instancia en materia de transparencia y además jurídicamente éramos una excepción en el país porque éramos los únicos órganos locales a los que nadie nos revisaba nada estábamos en un sistema de excepción cuando en un país federal tenemos que construir un sistema federalista fuerte la segunda instancia no se construyó para fortalecer a los órganos garantes ni para fortalecer al IFAI se construyó para quitarle al ciudadano la sospecha de que en los órganos locales se tapan resoluciones y se tapa información pública se construyó para darle al ciudadano una salida expedita y especializada a las negativas de información de los órganos garantes que no son la mayoría pero que sí existen y también se construye una segunda instancia para generar un sistema nacional que nos permita construir criterios nacionales si no hay alguien que nos revise es difícil que mejoremos hay una enorme oportunidad ahora para todos los órganos locales de transparencia no solamente de distensionarnos en la parte política de la famosa llamada que puede haber en algunos estados diciéndole a algún comisionado oye yo te sugiero que reserves esta información para no tener problemas entonces ya más ya no van a surtir efectos porque va a haber un criterio nacional que va a exhibir al gobierno del estado y al órgano garante si se atreven a hacer una resolución de esa manera por lo tanto beneficia al ciudadano distensiona el sistema político y mejora el acceso a la información porque nos obliga a profesionalizarnos como reflexiones finales les diría lo siguiente creo que la ley general de transparencia es una enorme oportunidad para ser vanguardistas en el tema he oído en algunas discusiones construyendo la ley general que hay cosas temas competencias en las que no nos podemos meter yo les diría que tenemos los abogados que atrevernos a meternos lo más que podamos para mejorar un sistema nacional de transparencia en donde urge darle al ciudadano la certidumbre de que este sistema nos va a llevar a una rendición de cuentas si la información pública que deriva de solicitudes de información no lleva a una verdadera rendición de cuentas y no tiene una utilidad pública para el ciudadano nos vamos a volver órganos que no vamos a tener una utilidad pública y vamos a pasar a formar parte de una burocracia que no está cambiando el sistema democrático nacional pero además hay un tema que me parece todavía más coyuntural el acceso a la información y la transparencia tienen que constituirse como pilares eficientes de una nueva relación entre el ciudadano y el gobierno los que hemos sido funcionarios públicos aún de órganos autónomos sabemos del desprestigio de la labor pública no es merecido el desprestigio pero bien ganado lo hemos tenido porque no hemos sabido entre todos construir un sistema eficiente que le permita al ciudadano tener un poco de certeza de que lo que estamos haciendo va por el camino correcto yo soy un convencido de que tenemos el vaso medio lleno es decir durante 10 años hemos construido órganos garantes leyes sistemas legislaciones criterios hemos podido constituir en 32 estados de la república órganos medianamente eficientes que funcionan medianamente bien que cumplen una función ciudadana pero que les falta cambiar ese criterio legalista por un criterio garantista y la forma de cambiar ese criterio es preocuparnos más por construir un sistema nacional de transparencia que nos lleve hacia un gobierno abierto que por estar preocupado en llenarnos de recursos de inconformidad hay una persona que decía en un foro que le preocupaba muchísimo que el nuevo recurso de revisión fuera a llenar al IFAI de recursos de inconformidad nosotros le hicimos la cuenta y le dijimos pues de los estados les van a llegar como 600 cuando mucho pero las nuevas obligaciones federales le van a aportar al IFAI 7 u 8 mil recursos de inconformidad de la administración pública si no son capaces de construir una transparencia proactiva en donde la relación con el sujeto obligado para transparentar la información sea más importante que construir grandes andamiajes jurídicos que lo único que hacen es justificar un presupuesto pero no nos lleva a una democracia participativa yo creo que tenemos una gran oportunidad hoy de construir un sistema nacional de transparencia de que el IFAI se constituya en un órgano rector pero rector no porque establezca los criterios jurídicos rector porque sea capaz de acompañar a los órganos estados a los órganos estatales y al gobierno para construir un sistema eficiente un sistema que nos lleve a que la información esté pública y no tengamos que estar haciendo solicitudes de información yo creo y lo he dicho en muchos foros que si seguimos midiendo a los órganos grandes por las cantidades de solicitudes de información que tenemos estamos equivocando el camino sigo creyendo que la política que hace el TRIFE es la adecuada y hacia ahí debe de ir el sistema nacional de transparencia muchas gracias muchas gracias maestro Castillo agradecemos y serían tan amables de contestarnos las preguntas que hemos pasado le damos la palabra a la maestra Blanca Lili muchas gracias Antonio Vázquez pregunta si las leyes locales deben alinearse a la federal respecto al número de comisionados no definitivamente cada entidad federativa tiene sus propias demandas y necesidades a mi me parece que va mucho más allá de determinar el número de comisionados o consejeros que debe haber en cada entidad federativa creo como ya se ha mencionado aquí que es necesario más bien que se alineen en cuanto a plazos requisitos y procedimientos para que no haya ciudadanos de primera y de segunda y mientras en una entidad federativa tarden en darle la información hasta ocho o nueve meses en otra en tres meses pueda tener acceso a ella creo que se trata de que estas leyes generales en principio la de transparencia sea un punto de partida y no un punto de llegada es decir que se establezcan mínimos en donde las entidades tengan que atender el derecho de acceso a la información y de ahí para adelante yo coincido con Miguel en que se trata de construir una política integral de transparencia y desde luego los perfiles y la norma son importantes para que esto se logre de nada sirve tener buenas leyes y de nada sirve que hay una reforma constitucional si al momento de aplicar o interpretar la ley no se considera esto como un derecho fundamental y un derecho para los ciudadanos que bueno que no en todas las entidades federativas hay exclusivamente abogados que están interpretando y aplicando la ley es un derecho ciudadano y tenemos que verlo con esa visión integral en lo que se refiere a la pregunta de Rodrigo Alvarado dice que si en la ley general deberán establecerse los casos específicos en los que el IFAI puede ejercer la facultad de atracción y si al fijar dichos criterios no se estaría limitando los temas de los que pudiera conocer el IFAI yo no me refería a temas sino a criterios y aquellos que por su dimensión e impacto social requieran de un análisis integral definitivamente creo que es importante que se establezcan reglas claras para que en este proceso inicial donde todos estamos participando y tratando de construir un sistema nacional de transparencia no se confunda o no se puede llegar no se pueda llegar como ya lo mencioné anteriormente a un manejo discrecional sobre lo que pudieran atraer en los estados de la república por eso hoy se trabaja en criterios de resolución y en especificidades en los proyectos de ley general Shopa doctor Shopa muchas gracias las preguntas que me pasaron creo que plantean temas muy relevantes y que abordaría de varias maneras por supuesto cuando hay casos más o menos claros en los cuales no se discute si hay que dar o no una información los grandes problemas están precisamente en las zonas grises en las cuales hay que hacer uso de un conjunto de herramientas para tomar decisiones y precisamente yo creo que eso hace la diferencia entre órganos garantes jurídicos en donde los abogados tenemos el monopolio el gremio tiene el monopolio de la integración y por supuesto el modelo son los órganos jurisdiccionales ahí los abogados tenemos monopolio pero otra cuestión distinta y eso es el sentido institucional del IFAI y porque su integración no tiene esa misma composición porque no es solamente digamos un control que se ejerza en los marcos de las técnicas jurídicas de decisión sino es una garantía que se mueve por supuesto en el ámbito de derechos pero también en el ámbito del funcionamiento de las instituciones y eso por supuesto le da una lógica peculiar en la cual también tiene un respaldo en la composición de aquellos conocimientos expertos que tendrían que construir decisiones y ahí está un tema central y que por supuesto nos lleva que no seamos los abogados los que tenemos el monopolio de esto el tránsito del organismo descentralizado a el funcionario autónomo también le da una peculiaridad y es las decisiones y por tanto la interpretación en las decisiones es una interpretación constitucional y por supuesto es una interpretación constitucional que tiene valores agregados a aquellos que tendría por ejemplo la corte pero el hecho de que tenga que administrar esto que llamamos el sistema de transparencia de la información tiene a mi juicio y en mi muy modesta opinión todavía una ventana de oportunidad en donde tendremos tendrá que irse construyendo un sistema de decisiones de alta calidad de la mayor calidad de la calidad de un órgano constitucional que hace interpretación constitucional y por supuesto que va construyendo por la vía de la construcción de los derechos también la vía de diseño y de funcionamiento institucional les plantearía por ejemplo un caso es nos topamos con un problema complicado cuando al decidir leyes o al tomar decisiones individuales respecto de que tanta información se hace pública o no en el caso de adquisiciones hay un grave problema en adquisiciones o compras gubernamentales o de obra pública y es el programa y el presupuesto que se destina a adquisiciones tiene que darse a conocer en principio sí pero el otro problema es hasta qué detalle tiene que darse a conocer ¿por qué? porque la información a detalle del programa de adquisiciones y de los montos que hay por cada rubro es una información que es captada por aquellos que le van a vender o van a contratar con el Estado y dependiendo de cómo se exprese ese informe y el detalle puede jugar en contra del mismo interés público porque la información tiende a poder llevar a cabo operaciones de colusión entre los competidores y entonces anulamos la posibilidad de que el Estado o bien la disminuimos de que el Estado pueda comprar bien y más barato porque por supuesto el mercado puede ser manipulable por los distintos competidores y hay una buena cantidad de ejemplos entonces aquí el tema está en cómo se dosifica y se presenta la información de tal forma que no se den estos efectos secundarios que van en contra del interés público dado que con la información se hace negocio y con la información también se manipula del mercado entonces ahí hay un punto muy fino de qué hacer y cómo y bueno cuando nos metemos en la discusión aquellos que ven el tema de competencia económica normalmente son renuentes o los órganos de competencia económica son renuentes a ser absolutamente llanos y abiertos en la información entonces la información juega en pro o en contra del interés público entonces son temas ahí delicados bueno entonces es el problema y por supuesto en esto juega mucho cómo hemos ido construyendo las instituciones y que tiene que ver con otras de las preguntas es qué es lo que pasa con el derecho fundamental a un buen estado no lo dice yo lo dice Alexis y tiene que ver con las cuestiones que comentaba mi estimado amigo Castillo y es si tenemos una alta movilidad en los en quienes llevan a cabo estas tareas en los órganos obligados no tenemos un buen estado porque no solamente no tenemos profesionalización sino que se maneja el capricho y de los avatares de los mandos públicos si no tenemos un servicio profesional en los órganos garantes tampoco contribuimos esto porque es el eterno proceso de hacer y rehacer entonces hay que profesionalizar esto pero una cosa tan sencilla como cómo constituimos a los órganos garantes si el presidente lo designan los pares o el presidente es designado por los órganos políticos si quitamos la manzana de la discordia y tenemos muchos ejemplos de esto entonces creamos una dinámica distinta si los comisionados son ponentes o no eso también influye cómo se integra el staff de ponencias lo que ha pasado en el IFAI en donde son ponentes es una estructura jerarquizada vertical en donde hay un director general y los directores y luego subdirectores entonces el director tiene un incentivo de conseguir un puesto en la estructura porque tiene mayor salario y entonces hay una movilidad y no hay una profesionalización de los ponentes y si quiere la señora comisionada traerse como ponente a alguien que sea experto y doctor en información y acceso entonces pues mínimamente tendrá que ofrecerle un salario competitivo pero si es la única vacante que tiene de su director pues entonces no creará entonces el mejor sistema es el de la corte tienes que tener un staff de pares en donde con salarios competitivos puedas mantener a lo largo de la estancia sujetos que tengan una calidad argumentativa igual a los de la corte es tan sencillo como esto como vamos construyendo instituciones y a partir de esto entonces tendremos como resultado una mayor probabilidad de tener buenos derechos entonces se nos van planteando con la reforma una nueva cantidad de problemas a ver es un tema cultural cuando pensamos en un sistema de precedentes de órganos como el IFAI o como la opción de competencia creo que no es buen ejemplo traer a colación o pensar en el modelo judicialista del IUS y por qué no porque cuando yo pienso en un sistema de precedentes en órganos como el IFAI no estoy pensando en un sistema de extractar o sintetizar la decisión y ponerla en algo como el IUS sino en un sistema que pueda ser capaz de de construir lo que en otro especie se llama el estar decisis en donde tengas hechos del caso y la razón con la que se resolvió ese caso que puedas contrastar con otro hecho y ver si es similar la aplicación de la razón jurídica el IUS no tiene esas cualidades en el IUS no hay hechos hay enunciados abstractos y generales en donde se han extraído los hechos y entonces el ejercicio de aplicaciones como si localizaras un artículo de la ley entonces lo aplicas a un hecho y por supuesto eso impide extraer la riqueza del estar decisis en donde si requieres hechos pero el hecho de que tengas un cuerpo de precedentes sistematizado y en donde tengas motores de búsqueda que te den la información te permite ir desarrollando la interpretación porque todo caso va a ser distinto y no ahorrarte el razonamiento que haces si es que aplicas algo similar al IUS entonces estamos pensando en un sistema que también en la vía de la reiteración no en la vía de la uniformidad sino en la vía de consistencia argumentativa te pueda dar una mayor información que pueda desgregarse en el resto de operadores del sistema entonces creo que eso hay que irlo construyendo y me parece que es lo que nos va dando una mayor fuerza y una certeza que también van a ser mensajes a los a los sujetos obligados de cuál es la probabilidad de que una decisión sea modificada o sea confirmada entonces este es el sistema los administrativos trabajamos con dos principios uno es de la confianza legítima y otro es de la vinculación a los propios actos que van siendo estos elementos que nos permiten construir certidumbre o dicho de otra manera ir disminuyendo la incertidumbre y esto creo que es parte de la ingeniería de los órganos y concluyo con una de las últimas preguntas es por supuesto que los particulares sean también sujetos obligados cuando tengan ciertas peculiaridades lleva un funcionamiento distinto es decir el sistema ha estado construido pensando en que hay órganos públicos que pueden crear sus unidades de información y por tanto una estructura que las administra en algunos casos con una lógica distinta los particulares que sean sujetos obligados podrían llegar a constituir este tipo de unidades cuando son grandes estructuras por ejemplo concesionarios o por ejemplo los partidos que ya tienen algunas unidades al respecto pero cuando se trata de personas físicas bueno la lógica y yo creo que una de las respuestas que tienen que dar las leyes es esta ¿no? cómo van a administrar o cuál va a ser el mecanismo eventualmente puede haber información pública y que tenga que accederse que aun cuando esté involucrado un particular la información está en los archivos públicos y por tanto tiene que ser un sistema accesible y fácil en esos casos eventualmente la fuente de información más confiable y directa tienen que ser los archivos públicos y por esa vía ahorrar el hecho de que un particular una persona que recibe una cierta ayuda que es individualizable la metamos en un sistema que por supuesto es muy costoso y que sería tendría su riesgo de inoperancia muchas gracias bueno yo voy rapidito porque ya creo que todos tienen hambre ¿no? rápidamente me hace una pregunta que de donde había sacado yo el dato del 90% de las resoluciones hicimos un estudio en la Comaib cuando se empezó a hablar de la segunda instancia prometo buscarlo a Bernardo Sánchez y mandarle más o menos la idea del estudio que hicimos pero estábamos en el 90 91 89% de las resoluciones confirmadas es decir en la Comaib hicimos algún vaciado de pedir a todos los órganos garantes y obtuvimos más o menos este número efectivamente no debe estar en ninguna métrica el CIDE porque no se ha hecho esta medición pero más o menos en esas andamos me preguntan ¿cuáles son las medidas de apremio que debe tener la ley general? miren yo no estoy muy seguro en Yucatán nosotros tenemos medidas de apremio infracciones sanciones juicio político denuncias penales yo no estoy muy seguro si los órganos garantes debemos de ser fiscales en este tema o debe de generarse un sistema como el que manejan otros órganos en donde se da visos a la contraloría interna hoy se está reconstruyendo el sistema de la función pública y contralorías y yo creo que puede caber ahí un sistema para el cumplimiento de resoluciones mediante sanciones administrativas y a los funcionarios públicos yo creo que el hecho de que los órganos garantes tengan dientes como le llaman pues tiene sus pros y tiene sus contras si ustedes me preguntan nosotros en Yucatán que hemos tenido multas y denuncias pues si, si funcionan pero tampoco gustan mucho desde el punto de vista político y eso genera alguna otra problemática creo que nuestra función como órganos garantes es que el ciudadano acceda a la información no que nos volvamos la santa inquisición de la transparencia esa es mi opinión personal ¿cuáles deberían ser los pilares por los que debe construir un sistema nacional de transparencia? pues yo creo que el pilar fundamental son un órgano federal o nacional fuerte que entienda que tiene que tener órganos estatales igual de fuertes pero que tengamos un sistema de acompañamiento con los sujetos obligados para que haya un sistema nacional de transparencia necesitamos involucrar a los sujetos obligados en una política pública de acceso a la información que sea una tarea del sujeto obligado poner la información disponible y no que la información nada más la entreguen por solicitudes de información que eso es lo que está pasando en mucho de este sistema preguntas de Juan Manuel Cecín y la última me decía Susana Zavala que hablando de mitos que aunque sean repetitivos a mayor número de solicitudes mayor transparencia mayor número de recursos mayor opacidad no necesariamente yo mi experiencia es que la transparencia y la opacidad no tienen que ver con solicitudes y recursos tienen que ver con la disponibilidad de la información los ciudadanos cuando tienen la posibilidad de acceder a la información de manera fácil rápida y expedita aunque no hagan solicitudes y hacen consultas tienen una percepción de transparencia del sujeto obligado digo lo he dicho reiteradamente aquí con respecto al trife el trife es un ejemplo de ese sistema y nosotros en Yucatán en materia municipal lo implementamos nosotros tenemos 106 municipios y nada más 7 son de más de 50 mil habitantes por lo tanto 100 municipios son municipios pequeños que no tenían ni siquiera infraestructura informática para tener portales de internet creamos un portal empezamos a recabar nosotros la información nosotros la empezamos a subir y nada más el año pasado tuvimos más de 120 mil consultas de información que son descargas de documentos de municipios en municipios donde no habíamos tenido en toda la historia del instituto una sola solicitud de información que les quiero decir que la gente no necesariamente quiere hacer solicitudes de información quiere conocer la información y cuando la información está disponible no hacen las solicitudes no echan a andar el andamiaje institucional y entonces el titular de la unidad de transparencia ¿saben qué hace? se dedica a recabar la información porque entonces la competencia está en cuánta información yo publico y no cuántas solicitudes contesto yo creo que ese debe ser el andamiaje del sistema nacional de transparencia agradecemos mucho su presencia agradecemos al instituto de investigaciones jurídicas por abrirnos la puerta a la doctora Isa por invitarnos mañana los esperamos a las 10 de la mañana para continuar con el seminario muchas gracias gracias